Chocorro Iba yo con mi pollito En la guagua antes de ayer Chocorro me divisó Se lo contó a mi mujer Para meterse en tu vida Y lanzarte por el chorro Donde quiera que tú vivas Alguien sirve de Chocorro Chocorro todo lo dice Chocorro todo lo habla Chocorro todo lo cuenta Mezcla de Chota y Totorro Chocorro todo lo dice Chocorro todo lo habla Chocorro todo lo cuenta Mezcla de Chota y Totorro Gato Mezcla de Chota y Totorro Si te meto un pollito Lo publico ese Chocorro 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 Mezcla de Chota y Totorro Chocorro 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 me dijo a mi Si yo te amo Chocorro 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 Mezcla de chorta y cotorro